Mientras tanto, Marinette... Un beso, ¿eh? ¿Habla en serio? ¿Quién se cree que es? ¿Qué le está pasando últimamente? Punto para Slytherin ¡Rayos! A este ritmo vamos a perder Bueno, bueno, bueno Y yo que pensé que los Raven Clots nos harían sudar Ahora entiendo por qué tu color es azul Solo espera, aún no he terminado ¿No ha terminado? No hay manera de que puedas ganar esto Absolutamente ninguna pista ¡Es el Fnitch! No estaría tan seguro si fuera tú Yo voy a ganar Ya está dicho Obviamente, la victoria es nuestra ¿Qué rayos? Oh no, estoy condenado ¡Vamos! Ven acá Ya veo a alguien perdiendo No tengas muchas esperanzas La diversión recién empieza Puede que ahora tengan más punto que nosotros Pero yo atraparé la Slytherin dorada Los Raven Clots ganarán Y podrás prepararte para nuestra recompensa ¿Estás segura de eso, cariño? Solo cállate y mírame, niño bonito Mientras tanto, damos 20-60 a favor de nosotros Va a ser una victoria fácil Como se esperaba Espera, ¿qué es esto? Oh no, Félix ¿Por qué dejas que Dupain Chen gane? ¿Qué importa esta apuesta? No puedo dejar que los Raven Clots ganen Solo un poco más Marinette, no Así no es como yo quería ganar Espera, princesa Marinette Intenta alcanzarla Solo debo ir un poco más rápido Casi Bien Estás a salvo ahora Todos paren El partido ha terminado Félix Lleva a Marinette al hospital inmediatamente Sí, señora ¿Estás loco? ¿Por qué salvaste a Dupain Chen? Tuviste la oportunidad perfecta para ganar el partido Lila, basta ¿Qué? Podemos haber ganado Dije que basta No quiero escuchar nada de lo que dices Sabías que era un partido de entrenamiento Y sin embargo le arrojaste a esa butler a la cara a propósito Fue para noquearla ¿No? ¿No? ¿Y qué? Lo hice para que pudiéramos ganar No actúes como si no quisieras derrotar a los Raven Clots Pero no de esta manera Ella pudo haber muerto Maldita sea ¿Desde cuándo te preocupas tanto por ella? Pensé que la odiabas Piensa lo que quieras Pero solo una advertencia, Lila Si la vuelves a lastimar Me aseguraré de que este sea tu último partido de Quidditch ¿Entendido? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Marinette Finalmente despertaste Chicas, ¿qué pasó? ¿No recuerdas nada, Mari? Recuerdo que estaba en un partido de Quidditch Y estaba a punto de atrapar la Snitch Y luego... Luego me golpeó una butler Y luego todo se volvió negro Entonces, ¿realmente no sabes qué pasó después de eso? Tú díselo Bien, después de que esa butler te golpeó Que Lila tiró, por cierto Sí, y te enoqueó y te hizo caer de tu escoba Pero antes de tocar el suelo Félix voló allí y te salvó ¿Ah? Espera ¿Félix? Sí, estaba muy enojado E incluso amenazó a Lila en tu nombre después de eso Sí, te salvó justo a tiempo Y luego se peleó con Lila Debiste haber visto eso, Mari Todo el campo resonaba con sus gritos Luego te trajo aquí Después de eso te visitó Bueno, te visitaba todas las noches Después de que terminaban las clases Cada noche Espera Eso quiere decir... ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Una semana Me visitó durante una semana entera Pero... ¿Por qué? ¿Por qué Lila actúa como si se preocupara por mí? Espera ¿Y quién ganó el partido? Empieza a recordar la apuesta Bueno, técnicamente nadie ¿Cómo se detuvo cuando te caíste? Pero Félix podría haber atrapado a la Snitch Si no fuera por salvarte ¡Oh por Dios! Todo el mundo va a hacer eso tan incómodo Bueno, de hecho Tienes que verlo y agradecerla apropiadamente Sí, tal vez con un beso ¡Oh! ¡Oye chica! Mari, ¿qué te pasa? No le hagas caso Ya está en negación No voy a hacer eso Más tarde, ese día Sé que debería agradecerle Pero no estoy lista para enfrentarlo ¡Oh, él! ¡Oh por Dios! Tengo que pasar el examen de pociones Si no estaré acabado y... ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.